Big Hit Family, a saber, BTS y TXT se han convertido en una familia, y TXT es el junior favorito de BTS. TXT siempre ha sido el junior que BTS quiere, el vínculo entre ellos es muy estrecho. Tan cerca que Jimin los llama a sus bebés. Ahora Beomgyu le devolvió el favor y mostró cuánto se preocupa y respeta a Jimin. Cuando TXT apareció en un programa japonés, el programa reprodujo clips de BTS. Desde el principio, Beomgyu mostró lo feliz que estaba de ver a Jimin en la pantalla. Luego hizo reír a los fanáticos al inclinarse cortésmente hacia la pantalla para saludar como si Jimin estuviera allí en persona. Esta no es la primera vez que el grupo tiene tanto respeto por sus mayores pero también conmovió los corazones de los fanáticos. Dado que Jimin y Beomgyu se han vuelto más cercanos recientemente, el primero probablemente se divertirá con el dulce momento. Beomgyu siempre está listo para darle a Jimin todo el respeto que se merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!